Ya no haya. Desde el principio fue un presagio y ahora tenemos esta insurrección. ¡Volto! ¡Ya acabó! ¡Deténgan esta irreverente locura! ¡Deténganse en este instante! ¡Un poco de autocontrol, por favor! ¡Traen este desorden, esta aberración hasta el corazón de nuestra comunidad! ¡Se han vuelto locos! ¡Solo nos divertimos! ¡Inofensivamente! ¿Qué dicen? ¡Esta es la razón por la que la escasez cayó sobre nosotros! Oye, mi flaco, ¿podrías hablar en pingüiné? Es que él cree que la falta de alimento tiene algo que ver conmigo. ¿Acaso no entienden que solo sobreviviremos estando en armonía cuando tú y tus amigos extranjeros nos incitan al desorden, ofenden al gran Wynn y lo invitan a negarnos sus bienes? ¡Otrole a las temporadas! ¡El probé y también puede quitar! ¡Sí! ¡Un momento! Un baile no puede causar el hambre. Si esa demostración pagana no es la causa, ¿entonces cuál es? Creo que viene del exterior. ¿Qué? Más allá del hielo. Hay cosas allá, cosas que no entendemos. ¡Misterios! ¡Misterios inexplicables! ¡Eres míticos! ¡Sí, alienígenas! ¡Está bien! ¡No, en serio! Y son inteligentes. ¡Está loco! ¡No! ¡Sí! ¡Tal vez aún más que nosotros! ¿Quién sabe? ¡Él alejó a los peces y ahora inventa esta mentira! ¡Oye, déjame decirte algo! ¡No me toques, extranjero y rebelde! ¡Es lógico! ¡La disidencia nos divide y la división es la perdición! ¡Tú, Mumbole, el bailarín, debes irte! ¡Vaya! No des un solo paso, hijo. Tienes tanto derecho a estar aquí como cualquiera de estos tontos ancianos. ¡No! Norma Jean, yo arreglaré esto. Pa. Mumbo, debes renunciar a esos amigos y a esas costumbres raras e ideas extrañas. ¿Me? Si somos devotos en nuestras plegarias, los peces regresarán. Pero, pa. Escucha, hijo. Yo también fui irresponsable y descuidado. Y ahora estoy pagando el precio. ¿Qué tiene que ver eso con Mumbo? Por eso actúa como actúa. Él no tiene nada extraño. Acéptalo, Norma Jean. Nuestro hijo no está bien. Sí está bien, acéptalo. Créeme, no está bien. ¿Por qué dices eso? Porque cuando él estaba en el huevo se me cayó. ¡Mumbo! ¡Ex! Mumbo. Ay, mi pobrecito Mumbo. Pero, ¿estoy muy bien? No, no estás bien. Sí, no está bien. Por lo que más quieras, Mumbo, debes dejar esa locura del baile. Tu padre habla con cordura. Alivia su corazón herido y arrepiéntete. Pero, eso no tiene mucho sentido. Pues tu arrogancia no nos deja otra opción. No, un momento, espere. Por favor, hijo. Hazlo. No es tan difícil. No me pidas que cambie, por favor. Porque no puedo. Amigos, no hay más que decir. Mumbo, tú, debes irte. Sí, nos afecta. Nos trae mala suerte. Mumbo. No, espera. Está bien. Déjeme decirle una cosa. Cuando descubra qué está pasando con los peces, volveré. Y si quieres más, me avisas. A un lado, déjame pasar. Mumbo, no tienes que irte. No interfieras. No. Gloria. No, papá, esto no es justo. Gloria, obedece a tu padre. Le hicieron creer que todo estaba mal. Mal, mal, mal. Decían que vino desde otro lugar. Que vino desde otro lugar. Dijeron que era malo. Malo. Y solo triste estaba. Yo nunca olvidaré que bailando siempre está. Cantamos en honor a nuestro gran amigo Mumbo. Ustedes son una nación de pin y win y pifli, picolini, pili, diddli. Juntos prevaleceremos. En el canto confiamos. Confiamos. Mira a tu alrededor. Mira. 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 Mira a tu alrededor. Mira.